En el Colegio Médico Hondureño, su dirigencia, pese a estar de acuerdo con las investigaciones que se realizan sobre el funcionamiento del Hospital Mario Catrino Rivas, no aceptan que lo que se da en ese centro asistencial sea una intervención real. Nosotros no hemos aceptado el nombre de intervención, ¿verdad? Porque lo hemos dicho en los diferentes noticieros, de que no puede intervenir quien ha sido responsable de una crisis que nosotros venimos denunciando, y cuando digo nosotros los incluyo a ustedes, los periodistas, porque esta también ha sido una denuncia de parte de los medios de comunicación. Hace tiempo venimos diciendo que el hospital carece de más del 80% de insumos, materiales y medicamentos. Por ejemplo, usted no me puede decir a mí que usted ignora de que las personas para ser operadas en este hospital tienen que traer todos sus materiales para ser operadas. Usted no ignora que muchas veces hemos pedido suero, les tenemos que pedir a los pacientes que traigan un medicamento para el dolor, antibióticos. Es decir, ha proliferado una serie de negocios alrededor del hospital, precisamente porque hacen falta esos medicamentos. Precisamente para despejar inquietudes, la dirigencia del Colegio Médico se reunió con la Junta Interventora a fin de involucrar a ambos actores en el mejoramiento de los servicios en ese hospital. Para que se nos exponga cuál es el mecanismo que se está siguiendo precisamente para determinar hacia dónde va el hospital, cuál es el norte, cuál es el objetivo que se busca con el hospital. Se ha expuesto claramente que se trata de rescatar el hospital Rivas para que sirva para lo que fue creado y es dar atención adecuada para los pacientes de la región noroccidental. El colegio médico ha planteado las inquietudes que tenemos y hemos decidido también, hemos planteado que hemos decidido que el gremio médico y el colegio apoyará la intervención porque estamos claros de que el hospital debe rescatarse para que sirva verdaderamente a la población como debe ser. Entre las peticiones entregadas a la Junta Interventora del Mario Rivas, los galenos expusieron y solicitaron el pago de siete meses de salario atrasado. Tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos laboratoristas, tenemos personal paramédico que tiene siete meses de que este año no se le ha pagado su salario, por ejemplo. ¿Cómo se le puede pedir pertenencia a ese personal si no se le paga su salario? Si no hay una seguridad de que al final de mes van a poder tener lo que corresponde como salario. Por ejemplo, hemos planteado estas situaciones ante la Junta para que sean corregidas de alguna forma o de otra. Sabemos que en el transporte de los documentos a Tegucigalpa ocurren ciertos retrasos, pero no podemos permitir que hayan siete meses todo este año prácticamente sin un salario. Para Noticias les informó Antonio Manegas.